Creo que se va a morir eh. Me avisa Sandro. Creo que se muere. Estoy pegado eh, no puedo teleportar. Puta, son 6, weón. ¿Dónde? Vea, si podes me jalas. Está media mi Sandro. Me va a hacer un robo. Un robo. Un robo. Agh. Adicen. Al pensar. Agreed. Mira,حت Collins. или land. Adicen, adicen. fashionable wait. Of coursework alone. Perdona acta me at hacka but ni ma sé no me. Cien Didn't crack. Es Authenticoso. Lo... Echato el Ye...